Oye la garita, yo Los mapeados vestidos no ganta Tu sabes Yo nací bendecido, yo nací coronado Y gracias a mi Buritan por eso que yo no le he bajado Me prometí a mí mismo, bebé, por eso estoy colado Me cae en la boca hasta que me subestimao Déjame molete el flash, porque la cámara me la lleve La bota es de cero, porque la memoria de la recete Tú sabes que tú no quieras, no, no, no Y no como en mi puesto otra vez A recogerse a mi abuelta, parece que tú me quedas de monstruo Y me pate con elegancia, porque no hay importancia Ay Maribili, recuerdo a tu marido que no te imparacia Que te metí con elegancia, porque no te imparacia Que se recoja el niño Ay Maribusa, recuerdo a tu marido que tome distancia Niña, me pate sin lo que más suena Y eso parece que molesta y que huele Y le huele a la toa, que tengo cheque en vele Ustedes en hoy, yo pase a New York Son de gente, se acabo a dar clases De español, literatura, pego fula De una de salas de ese radio En la otra de la dicta mucho y poco va a hacer Y a los otros dos, pero le puse en fase Y lo que va a hacer, lo va a hacer Me cae en el flash, porque la cámara me la lleve Me cuento, pa', 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 pa' que vaya Que anda jugando de cero, porque la memoria de la recete Que tú no quieras no, 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 no Vino que tu mirasle todo otra vez A ver si me llamo vuelta Para si tú me quedas de mosques Que te mate con elegancia, que no hay importancia. Que guapo, que guapo, que guapo, que guapo, que guapo. Que te mate con elegancia, que no hay importancia. Que te mate con elegancia, que no hay importancia. Y Mariusa, rejue a tu mario, que tome distancia. Guiña, con goles de piña peleando, goles de piña peleando, goles de piña sonando. El plato que me me va parando, si yo soy lo que me está sonando. Y las redes de mí comentando, que de los temas no estoy payando. J come. Mira, toote sin sal, sin aceite, en el soporte que no había. De uno en fondo, a buscar la onda, porque la la es conmigua. Ya, ahora se parte se partea. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué te mates con elegancia? ¿Por qué no hay importancia? Ay, Mary Billy, rego a tu marido que no te infaracias. ¿Qué te mates con elegancia? ¿Por qué no te importancia? Ay, Mary Susa, rego a tu marido que dame instancia. Niña, oh, 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 oh. De pelado que a mí me vas bajando. Oh, 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 oh. De pelado que a mí me vas bajando. oh, oh oh, oh oh oh, oh oh Ay, mira, mira, soy mejor de en esta vaina. Ustedes lo saben. Soy mejor de en esto y aún ustedes andan haciendo ruido. Me despertaron, por supuesto, me va a pagar ni a a mostrarse en la luna. Tú sabes que yo te meto en plan, plan, en flow. With the flow. Tú sabes lo que llaman. Es por los sitios, vamos a meterle bajado, en fogo, en fogo. Oye, William, el trueno, en freno. Tú sabes, nos fuimos los más hoy sin freno. En la bandera. Con el auto, el Ñongo Hiro. La bandera. Tú sabes que todas las dadas o las asimiló fula. Pay off.